Buenos días, buenos días hermanos, amigos, espectadores, seguidores, como quieran ustedes que los llame. En esta mañana quiero hacer este video para felicitar a todos los papás, a todos los papás del mundo, a todos los que son papás o aquellos que no son papás como genéticamente, pero que sí son papás porque cuidan a los hijos, cuidan a sus hijos que les tocó, los mantienen, los crían, los educan, eso es el padre, ¿verdad? No es tanto el que engendró, sino el que cuida, el que guía y el que protege. Este mensaje lo quiero hacer porque a veces he escuchado algunos videos en internet, muchos hacen como una revelación, ¿verdad? Como papás que hacen videos donde dicen, oh, ¿por qué el día del padre no se celebra como el día de las madres? ¿verdad? Muchos hacen esa pregunta, ¿por qué? Hace rato miré un video en TikTok que un muchacho fue a la tienda o a las calles a buscar un puesto para los papás. Yo pienso que él quería comprar un detalle, ¿verdad? Y yo en mi persona, yo soy de esas personas que soy papá y como papá pues no espero tanto un detalle como material, ¿me entienden? Como un osito, como una flor o no sé, ¿qué quieren? Como una corbata, no sé, lo que regalen los hijos. Yo en mi persona, yo soy más de como que me demuestren afecto, que me demuestren amor, respeto. Que me lleven a comer, claro, cuando puedan, ¿verdad? Eso está muy bien. Pero así, detalle, detalle, pues no, nosotros los hombres, no es que seamos machistas, sino que simplemente pues, pues, somos varoninos, ¿verdad? Somos más de nosotros, de dar detalle a las mujeres, que no las mujeres o los hijos den detalle a nosotros. Nosotros somos más de proteger, de cuidar, de ser como un guerrero, ¿no? Que protege a su tribu, a su gente. Ese es, somos nosotros, los papás, los hombres, pues, en general. No somos tanto de detalle, pero sí somos más como de afecto, ¿no? Eso sí, pues, pienso que nos gusta a todos. Que los hijos nos demuestren que nos quieren. Que simplemente lleguen a visitarte, que te den un abrazo, que te digan, papá, gracias. Gracias, gracias por siempre protegerme, por cuidarme, por mantenerme, por lo que ellos quieran, ¿no? O lo que tú hayas hecho como papá, ¿no? Eso también hay que ser consciente, ¿no? Porque si abandonas a tus hijos y no los, no los, como, que no los procures, que no estés con ellos, que no los mires, que ya te hayas olvidado de ellos, pues. Es, es de, de, pues, de tonto, ¿no? Creer que los hijos te van a buscar si, si no hiciste nada por ellos. Eso es lógico, ¿verdad? Pero, como les quiero decir, es que nosotros somos más de, de, de afecto, ¿verdad? De muestra de, de amor, de respeto, de cariño y todo eso. Somos más, no somos de detalles. Yo me siento bendecido por ser papá y le doy gracias a Dios siempre, ¿ok? Pero no espero nada como detalles. Yo lo único que espero como papá es que ellos crezcan, que sean personas buenas, que respeten a las personas, que se eduquen, que siempre se eduquen de la mejor manera que puedan y que hagan las cosas conforme la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es lo que queremos los papás. Es lo único que queremos. Y si ellos son esas personas, somos felices como papás. Yo les quiero felicitar a todos los papás, de todos los papás del mundo, los que son papás. Y a los que les tocó ser papá, como deshijos prestados, pónganle, para que me entiendan, hijos que son, que no son tuyos, pero tú lo amas como tus hijos y tú los cuidas. Eso también es ser papá. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. Feliz día del Padre. Mañana es el día del Padre, pero hoy yo lo quise hacer este video para que, pues si mañana no hago nada, este video ya está aquí, ¿ok? Dios me los bendiga, cuídense mucho y que siempre estén bien. Adiós.